Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta. La iglesia de San Nicolás en La Habana fue el lugar que en mi niñez tuve como mejor referente cuando de encontrar paz y serenidad interior se trataba. Aunque no tiene grandes dimensiones, como muchas otras de las que con los años he conocido, en aquellos momentos me parecía inmensa. El silencio y la tenue luz que en su interior reinaba me transmitían la tranquilidad que el inquieto carácter de un niño de cinco años requería. A ella me llevaba mi abuela los domingos en la mañana para misa de doce y con los años seguía aquella costumbre, pero no para escuchar el sermón del curo español al que nunca pude entender lo que sus labios balbuceaban. Si no, para sentarme en el piso, en uno de sus laterales, observando por debajo del parabán como el párroco daba la misa, mientras que en la punta de su nariz colgaba una gota de sudor que con los movimientos que hacía amenazaba con caer, pero que se resistía y propiciaba que yo contara a media voz los segundos que demorarían hacerlo. Coincidiendo que al llegar al número 50, aquella gota rodaba buscando el labio superior para caer, sin más reparo, sobre el misal. Acción que por el gesto de desagrado que éste involuntariamente hacía, acompañado de una blasfemia, le denunciaban que no le agradaba para nada aquel hecho. En la plazoleta que ocupaba la iglesia, confluían las calles San Nicolás y Reunión, y era el lugar donde los muchachos de mi barrio nos reuníamos para hacer toda suerte de alborotos. Coincidiendo con la ceremonia religiosa que en ella se desarrollaba, quizás ya por la edad, el viejo cura español ni caso nos hacía. Pero cuando éste enfermó, vino en sustitución un cura peruano con fama de tener muy mal carácter. El nobel religioso vivía en los saltos de la parroquia, por lo que no era nada extraño que en horas de la noche bajara de su alcoba para desalojar a las parejas que al amparo de la oscuridad y privacidad que les brindaba la calle Reunión, justo la que daba a la parte de atrás de la iglesia, se premiaban con todo tipo de arrumacos y en algunos casos hasta más. Al anterior sacerdote nos unía a una relación más cercana, porque todos los muchachos, sin excepción, habíamos sido bautizados por él. Conocía nuestros nombres y apellidos, como conocía el de nuestros padres y abuelos y sabía hasta dónde vivíamos. Nunca se molestaba porque coincidiendo con la misa, jugando a los escondidos, al que le tocara buscar a los que se ocultaban, contara en alta voz o señalara a los que iba descubriendo en sus escondites y en loca carrera terminaran chocando contra el parabán, causando mucho ruido o alguna caída, acompañada de risas estruendosas que dentro del recinto eclesiástico resonaban de forma multiplicada. El nuevo cura era harina de otro costal y desde su toma de posesión puso reglas de juego. Nos prohibía sentar en la acera de la iglesia, donde muchas veces jugábamos a las postalitas. Terminó de forma radical con el juego del burrito 21 y el de la gata paría, que tanto nos gustaba hacer en la acera de enfrente a la iglesia. El cartel con el burro al que le poníamos el rabo con los ojos vendados tuvimos que trasladarlo a donde la antigua bodega que hacía esquina, frente a la iglesia, y de juego de pelota, nada. Con la llegada del curita de bigote ancho se acabó lo que se daba. Lo único que éste no pudo erradicar fueron los encuentros furtivos de las parejitas de enamorados en la parte de atrás de la iglesia y todavía menos evitar que muchos de éstos tuvieran como consecuencia un embarazo no deseado que provocaba la unión en concubinato de muchachas muy jóvenes con invermes que estaban más para ser cuidados que para ser padres. Por aquella razón, nunca mejor aplicada la frase muy usada por entonces, se casaron por atrás de la iglesia. En el caso de nuestra iglesia, más apelo no podía venirle a la frase, porque literalmente allí, a la parte de atrás, se iba a lo que se iba, quisiera o no el cura peruano que nos tocara en suerte. Nunca supe su nombre, pero sí recuerdo su rostro transformado en ira cuando se enteró que a su hermanita de 15 años, venida desde su país para estar a su cargo, un muchachón del barrio le echó el ojo y no paró hasta llevarla atrás de la iglesia, premiándole con un bombo de regalo que a los nueve meses mejor sonó. Aquel cura peruano duró muy poco tiempo en nuestra iglesia y con su partida reconquistamos el terreno perdido. Volviendo todo a la normalidad, aún con la llegada del otro párroco, que mucho más inteligente nos ganara a todos, hasta el punto de ponernos a cantar en un coro que montara en la iglesia. Ah, y para acabar con la penumbra cómplice de la calle trasera de la iglesia, la iluminó con una bombilla que mandó a proteger de las pedradas que los males intencionados lanzaban para apagar. ¡Suscríbete al canal!